Gracias por ver el video. 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 Ok, licenciado, ya nada más por último, ¿alguna acción más que se solvaya a revisar en Francisco Sarabia? En las próximas semanas estaremos aperturando una nueva lechería, como instruyó el presidente Peña, el secretario Luis Miranda y el director general del licor, Héctor Pablo Ramírez Cubalejo. ¿En Francisco Sarabia? En Francisco Sarabia. Qué buena noticia. Muchas gracias, licenciado. Le agradecemos. Gracias por ver el video.